Y bien señores, vamos a desviralizar hoy el nuevo álbum de Bad Bunny, Las que no iban a salir. Vamos a hacer un anti-análisis de su nuevo disco, y digo anti-análisis porque la mayoría de gente que le hace análisis o que le hace video reacción, lo hacen en un modo lambonería. Aquí no, aquí, si algo no me gustó, lo voy a decir, y si algo no me gustó, también lo voy a decir. Así que, ya ustedes saben, este video, si tú eres hater de Bad Bunny o si tú eres fanático de Bad Bunny, este video es para ti. Antes de lanzar este disco, Bad Bunny hizo un live en el Día de las Madres. Supuestamente, él puso ahí las canciones que no iban a salir. Y que de manera sorpresiva y vaina, ven que el público opinaba, y la gente, rapidísima, en su casa, y que, ay Dios, que tema más bueno, tíralo Bad Bunny. Y él lo que se está verá curando con todito ustedes. Así que nada, señores, ya ustedes saben, un artista no tira nada así a lo loco, sin haberlo planeado previamente. Eso tiene su estrategia. Así que vamos a ver qué nos trae este álbum. Nada, nada, nada. Lo primero es el nombre del álbum. Este álbum debería llamarse Yo Hago Lo Que Me Da La Gana 2. Sencillo, y ya, porque es una recopilación de temas que no salieron en la primera, pues van a salir ahora. No, 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 no. Pero él dijo, este tema tiene las que no iban a salir. ¡Wow! Ese es el nombre. Las que no iban a salir. ¡Sí! La primera canción se llama Si Ella Sale. Conociendo a los plebes, que es Bad Bunny, yo pensé que el título de esa canción hacía referencia a otra cosa. Si Ella Sale. ¿Tú entiendes? Pero no, no, después la fui escuchando y le di a Play con miedo. Vamos a ver cómo dice esta canción. La calle está apagada, pero ella la va a prender. Espérate, espérate, espérate. La calle está apagada, pero ella la va a prender. No, 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 pero espérate. Él dice que no son normales. Una y calla, otra bien loca, patilla y se besan en la boca. Pero eso es normal, eso se ve en cualquier discoteca. No, me va a poner. Vamos a seguir oyendo, a ver qué tal es. Me gusta el natural, pero no sabe mal lo que se hizo. Espérate, espérate, espérate. Pero no entendí ahí, si no se ve mal lo que se hizo, o si no sabe mal lo que se hizo. Porque si no sabe mal lo que se hizo, es que sabe a plástico. Pero si no se ve mal lo que se hizo, es que se lo hizo mal. Porque se nota que he de mentir. Ya me confundí, tú ves cómo la vayas. Ahora vamos a escuchar la segunda canción del álbum, que es Más de una cita. Y es un dúo con Zion y Lenos. Vamos a ver. Esta canción me acuerda a otra canción. Yo no sé si es una de Zion y Lenos. Yo sé que es de Bad Bunny no es. Pero si ustedes la reconocen como la misma melodía, díganme en los comentarios de quién es esa canción. Porque se me parece mucho a una. Vamos a seguir oyendo. Ey, esos plantos están loquísimos. Déjame ponerlo de nuevo. Y para enamorarla se necesita más de una cita. Obvio, mi hermano. O sea, más de una cita es obligatorio para tu enamorar a una mujer, papá. Si tú quieres llevártela a la cama, tú no necesitas más de una cita. Puede ser una sola cita. Pero para enamorarla, eso se cae en la mata. Ahí entro, let's play time. Zion y Lenos compiten con cuál de los dos tiene la voz más sensual. Vamos a ver quién gana en The Devil. ¿Gano? Mamacita. Los hombres ya no tienen credibilidad, pero para hacerte venir, tengo la habilidad. O sea, soy un hablador, pero te hago venir. O sea que soy un lengua larga. Mamacita. El siguiente tema se llama Bye Me Fui. Cuando yo oí el título de este tema, yo me emocioné. Yo dije, Bye Me Fui. Bueno, se retiró a Bonnie. Pero no, no es de eso que habla la canción. Así que fúmeselo ahí. Confieso que yo casi me duermo con este tema al principio, pero me puse a escuchar las letras y son una de las mejores letras del álbum. Para que no digan que vengo con tema. Son de la mejor. Pónganse a oírla, pónganse a oírla. Porque ya me cansé, eh, 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 de que no valores mis brazos. Espérate. Ya me cansé de que no valores mis brazos. Esa es la historia de un fisiculturista que ya se cansó de su mollero. Y yo creo, creo. Tú me loco de que yo sea su lleno. Espérate. Por esa letra, por ese pedacito ahí que yo digo que esta canción tiene buenas letras. De verdad que sí. El amor a media se ha vuelto moderno. La canción número cuatro del disco se llama Canción con Yandel. Ya el solo título de esa canción es un chiste. Tú te imaginas el tipo llamando al emisor y el DJ. Sí, dime, ¿qué canción te pongo? Ponga la canción con Yandel. Pero, ¿cuál? La canción con Yandel. Él tiene varias. ¿Cuál? La canción con Yandel. Van Boni. Sí, eso mismo. Bueno, señores, la canción se debió llamar Poltó. Poltó, porque esa es la palabra que más mencionan en la canción. Así que vamos a disfrutar de la canción con Yandel. Ella es la que me levanta cuando estoy jodido. Ay, oh, bella es la que me levanta cuando estoy jodido. Nunca se va del lado mío. Una canción dedicada a su madre. Por eso el álbum salió el día de las madres. Una canción muy bonita, dedicada a la madre. Seguimos oyendo. Pero ella me se la aportó, me jode por tú, me le aportó, por tú. No, 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 estaba equivocado. Es una canción dedicada a la esposa, a la esposa. Adórase. Tú dime, mamá. Yo te conocí perreando, recuérdate. Cuando los dos éramos chamacos de 16. Un tigre, Yandel. Sí, tú dices cuando los dos éramos chamacos de 16. Tú lo especificas que los dos eran menores, para no buscarte un lío. Para que no te vaya a pasar como Eddie Herrera con Demasiado Niña. O que no te pase como Alex Bueno con Colegial. Ya son años, no son meses. Ya me chingo más de mil veces. No, no, espérate, espérate, mamoni. Así no. Para tú chingar más de mil veces con alguien. Vamos a calcularlo. Tienen que durar alrededor de dos años y siete meses dándole todos los días. ¿Qué pasa? Baja de algo, mamoni. Ella es la que está conmigo a pesar de mi desbalance psicológico. Ah, ya todo tiene sentido. Ella es tu psicólogo. La que está conmigo sin importar lo económico. Ah, ella te fía la consulta. Con la que se ríe de mi chiste aunque no sea cómico. Pero cuidado si tú estás con mi novia, ¿eh? Mamacita. La quinta canción de la algo se llama Pa' Romperla. Y aquí él hace un featuring con Don Omar que tenía mucho, que no sonaba. Y aquí ellos antes de tirar esta baila hicieron con un pleitecillo. Y yo dije, ah, que sí, que no, que vale de nada. Esto estaba calculado. Esta canción es una de las más duras para bailar. De hecho, Bad Bunny y Don Omar tienen algo en común. Y es que en alguno de sus temas ellos dicen mucho que la quieren poner de panda para romperla. Pónteme de pala, pa' romperla, pa' romperla. Entonces, ahí ellos se parecen en algo. Y no lo culpo porque están en Puerto Rico. O sea, yo lo entiendo. Ahí entró Don Omar en el Susagua, durísimo. Quiero que juegues conmigo como si fuera un play. No, no, Lopé, no te vas a morir, si no. Quiero que se juegue conmigo como si fuera un play. Que te agarren los gramos como si fuera un play. No, no te pongas creativo. Y dale no sea tímida, rompe abusadora. Otra referencia, dale no sea tímida, rompe abusadora. Que Don Omar popularizó una canción que se llamaba La Batidora con La Glory. Que después yo hicieron una versión de La Popola. ¿Se acuerdan? Eso es una referencia de estos días, señores. La serie de Jordan, eso salió en estos días. Y, oye, está fuerte. Nosotros dormimos de día y hacemos dinero de noche. Como lo fuera. El sexto tema del álbum se llama Bat con Nicky. Es una colaboración con Nicky Jam. Y no debió llamarse así. Debió llamarse No la llames más. Porque es el título del estribillo. Se nota la esencia del disco Yo hago lo que me da la gana. Desde el principio. Los primeros acordes, los primeros tonos del tema. Se nota que iba a ser parte de esa producción. Sin embargo, el ritmo cambia como cuatro veces. Cuatro o cinco veces aquí en este disco. Para mí, el mejor de todos. El más bailable. Y que nos acuerda la época de los 90 con el old school. Así que, disfruten de eso. No la llames más. Que se fue conmigo. Yo la hice olvidar. Todo lo que sufrió contigo. Nuestro Nicky Jam con su estilo. Conmigo no cocina ni fraguetrafter. Parece que a Baponi le gusta cocinar, ¿sabes? Diciéndole eso. Dile que no te llames más y no vuelvas a joder. Ese Nicky Jam va a ponerte amor. Señores, ¿vieron ese cambio? Pues dile que no te llames más y no vuelvas a joder. Ese Nicky Jam va a ponerte amor. Los cangris va a joder. Hoy otro cambio. ¿No me recuerdas la época de Nicky Jam en Colombia? Cuando se pegó ayer en Colombia. El tema número 7 de este álbum se llama Bendiciones. Y siempre, el que conoce a Baponi sabe que él siempre tiene un tema de agradecimiento. Vamos a ver que lo vemos. Lo que me maldice. Me identifico mucho con esta canción. Bendiciones para tú el que me maldice. Porque yo sé que hay mucha gente maldiciéndome en este momento. Así que bendiciones para ustedes haters. Como dice su líder, Baponi. Bendiciones para tú el que me maldice. Bendiciones para todo el mundo. Chavo para todo el mundo. Ellos me sacan el dedo mientras yo les tiro besos. Arrebatado, viendo todo borroso. El tema número 8 de este álbum se llama Cómo se siente. Y es un featuring con Jay Cortés. Yo confieso que yo no sabía quién era. Yo busqué una referencia y vi que él había hecho un tema anteriormente con Baponi. Un remix. Igual no lo había escuchado. Así que nada. Esta canción siguiendo la lógica de Baponi no debió llamarse Cómo se siente. Sino ayudando a Jay. Vamos a ver qué lo que es. Cómo se siente, cómo se siente. Y tú estás al frente o si no encima en mí. Claro, porque fuera raro si tuviera adentro y atrás de ti. Sino ayudando a Cómo se siente. Jeje. Lleva tiempo encerrada y cacho anda como Tokio. Ey, spoiler de la casa de papel, eh. Eh, cuidado, eh, cuidado. Y a ti que te sobran las opciones. Y a mí que me sobran los condones. Seguro trabaja en una farmacia. Baja pa' acá si te cocino. Tú ves, eso reconfirma que va a Baponi le gusta cocinar. Anótenlo ahí en su página. Ya ustedes saben. La vi en cuatro y le diré hacia adiós. Pá' adelante. Él parece que tenía dudas. Entonces cuando la vio en cuatro y vio que no colgaban dos vaginas de ahí. Dijo, ah, gracias a Dios. Se lo metí y le da play como un DVD. No, no, espérate. Si no, porque a ti no te luces. Tú eres nuevo prácticamente en esto. Eso le luce a Baponi que sabemos que es un bleme. Que de hecho, este es uno de los discos menos plebes que yo he oído de Baponi. Pero a ti no. Tú eres fresco, mi hermano. Tu casa no sale como el diario de Didi. No, no, espérate. Te pasaste. Con Edi no. Con Edi no. El tema número nueve se llama Ronca Freestyle. Y a quién se la pasa tirando punchline. Para que la gente vea que era un bacano. Tú sabes. Vamos a ir. Vivo en la casa de papel. Ok, sabemos que tú eres fanático. Ok, ok. Tantos hijos que no sé cómo los críos. Ok, un padre responsable. Ok, ok. El conejo, la verdadera pandemia. Ok, no tienes alto la pandemia. Ya sabemos. Ok. Cabrón, tú no eres franco. Tampoco de vistazo. Ok, chistoso. Franco de vistazo. Ok, qué chistoso. Que desde que Lebron se fue. Ya nadie habla de los caps. Ok, ok. Tira puya. Ok. En PR tengo el palabreo. En R de la cotorra. Ok, duro, duro Bamboni. El mejor, señores. El mejor es Bamboni. Tú oíste lo que dijo ahí. En R de la cotorra. El mejor. Qué vaina es. Todo lo que es. Qué fue. Y el último tema de este álbum se llama En Casita featuring su novia Gabriela. Para mí este es uno de los temas más chistosos del álbum. Y es como un tema de cuarentena. Vamos a ver qué es lo que es. Ahora despierto hasta las seis todo el día jugando play. Qué gran vaina. Yo conozco Otakus y Emos que esa es su vida normal hasta las de seis de la mañana jugando play. Qué gran vaina. Acabo la leche, diablo, después que yo eché el conflito. Ja, eso me ha pasado. Eso me ha pasado. Pero estar metido aquí hasta mayo dieciséis. Espérate, 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 espérate. Hoy estamos a once de mayo. Si en mayo dieciséis se acaba la cuarentena. Oficialmente digo que soy seguidor del profeta Illuminati Bad Bunny. Él dijo hasta mayo dieciséis. Vamos a ver qué pasa en mayo dieciséis. Ahora estoy yo asustado. Cabrón, cabrón. Quiero que el virus se vaya como Rosario. Yeah, yeah, yeah. Está buena esa. Está cabrón, está cabrón. Quiero que el virus se vaya como Rosario. Él debería hacer una versión República Dominicana que diga. Cuánto joder, cuánto joder. Quiero que el virus se vaya como el PLD. No tengo autotune y lo quiero usar. No, pero si tú no tienes autotune y lo quieres usar. Pídeselo a Yandel. No, 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 no. Vamos a ver cómo le mete la novia ahora. Yo que te quería ver. Pero no se va a poder. Y ya, eso era. Cuando la cuarentena termina. Sabes que me dejo un polvo. Un polvo. Ya entendí todo. Ella vende Mary Kay. Pero lo mejor del disco está al final. Oigan, oigan eso. Hago lo que me da la gana. En lo que pronto se estrena. Viva el perreo. Viva el perreo. No. 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 ¡Suscríbete!